Hoy exploraremos las lecciones contenidas en la parasha Baigash, un relato enriquecedor que nos revela principios esenciales para la vida. Baigash nos sumerge en el momento culminante cuando Yosef revela su verdadera identidad a sus hermanos. Este pasaje nos habla de reconciliación y perdón, recordándonos la importancia de superar las adversidades familiares y buscar la unidad. Nos enseña que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la reconciliación puede brillar. La aplicación de estas enseñanzas en el mundo real es vital. Baigash nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones familiares y personales y nos convierte en personas de perdón y comprensión. Nos insta a superar las divisiones y a construir puentes hacia la armonía, independientemente de las dificultades que hayamos enfrentado. Para ilustrar estas lecciones, examinemos casos de estudio de la vida real. Históricamente, figuras como Nelson Mandela personifican la esencia de Baigash al abogar por la reconciliación en Sudáfrica, promoviendo la convivencia pacífica a pesar de un pasado tumultuoso. Sus acciones muestran cómo el perdón puede ser una fuerza transformadora. También podemos encontrar inspiración en relatos de personas que han superado largos conflictos familiares, optando por la comprensión en lugar de la discordia. Estas experiencias personales reflejan la capacidad humana de crecer a través del perdón, construyendo lazos más fuertes y duraderos. La reconciliación es una senda hacia la paz interior y la armonía social. Nos desafía a perdonar y ser perdonados, creando un espacio para la curación y la renovación. Que esta parasha nos inspire a aplicar estos principios en nuestras vidas diarias, que en estos momentos tan conflictivos, construyendo mejores relaciones, que encuentren paz y bendiciones en sus propias travesías de reconciliación. Shabbat Shalom.